Como es, para ya es un privilegio porque es trabajar con ella la primera vez, con mi compañera la Anfi Triona, se va a quedar estronada porque de Anfi no va a tener nada, porque yo soy la reina de la noche, ya que lo espalbotó, tía, habrá dejado un minuto una poncia en la boca, se pone así de dura. ¡Fuera de aplauso para recibir sangre andaluza! ¡Eso, por favor! ¡Falbiolio por la boca! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!